Revolución Mental Revolución Mental Tenemos el Pitch hace un toque Y bueno, aprovecho para JP Esta es la batería de hace unos 3 o 2 meses, una hora así Este es el tercer Chivo Y lamentablemente también es el último Chivo Es el JT Más de alergia ¿Por qué? Bueno, que un buen año Agubió Por aquí Los crites Un grato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!